Ya tenemos el nuevo Brawl Pass de Mr. Beast Premium Tenemos al señor Taco Tiene un lindo sombrerito, es un lindo vaquerito, tiene sus botitas y está muy chulo Tenemos cajas, tenemos gemas y tenemos un emote de carrito Tenemos el nuevo Mr. Beast 00 Bond 7 Está muy chulo, está muy padre, está padrísimo Y tenemos más Tenemos disco de vinil Ahí está el disco de vinil Tenemos también un emote Animation, tenemos esa animación, está muy chula, muy bonita, muy guapa Y seguimos más adelante Y tenemos también Frontside Street en patineta, ese hermoso emote Está muy bonito, muy bonito, muy genial Tenemos también el Mr. Beast en el avioncito Está muy chulo, está muy bonito, está muy guapo Mira que lindos lentecitos No te olvides de seguirme También tenemos DJ Stumble DJ Stumble Tenemos también esta animación de karaoke Bla, 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 bla Buena, buena, bravísimo, genial Si, 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 vamos, vamos Tenemos esa hermosa animación Tenemos gemas Tenemos esta otra emote de luchador Atomic Club Vamos, 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 vamos genial, vamos muy bien Está muy chulo, está muy guapo Tenemos también ese skin legendario de gatito dorado También está muy, muy, muy bonito La mascota Tenemos a Mecha Met Biggie es un transformer Está chido, está bonito, está padre Y al último tenemos el emote Tenemos también el señor hamburguesa Y tenemos el emote, el final, el de rayo Y al último tenemos el emote